Muy buenas a todos y bienvenidos a Rándome Spoco, al programilla Airsoft Vlog. Yo soy el ruso y efectivamente llevo una combat shirt de Leopardo. Lo veo necesario, ¿vale? Ya sabéis que normalmente en los vídeos de Airsoft Vlog voy con mi ropa normal, pero para esta ocasión creo que va a ser un vídeo muy polémico, tanto en el mal sentido, porque creo que me van a quedar hostias por todas partes, como en el buen sentido, porque espero que comentemos ciertas cosas que voy a ir diciendo para llegar a una conclusión coherente. Comentaba en el vídeo de Airsoft Missing y mi recreación que la recreación puede ir dentro del Airsoft o fuera del Airsoft. Y hoy voy a tocar un poquito los tipos de jugador dentro del mundo del Airsoft en función de su relación con el mundo de la recreación. ¿Qué quiere decir esto? Todos los sujetos que voy a nombrar son jugadores de Airsoft, algunos son mejores, otros son peores, pero aquí vamos a ver cómo van relacionadas con el concepto de recrear nuevamente dentro del Airsoft. Son cuatro categorías de jugadores. Turba, Pokémon, modelador o temática, o el que va de temática, modelador, modelar, temática, y recreador o reconstructor. Están basados en una clasificación de Marty, un tío que es un youtuber de Airsoft de Rusia, que me ha gustado muchísimo. Es el mismo tío del que os puse el vídeo de los entrenamientos. Tiene una lista de reproducción muy interesante que se llama Strike Ball para novatos. Está en ruso completamente, sin subtítulos, sin nada. Y menciona un poco el tema. Y hace poco sacó un vídeo, hace un par de meses, sacó una nueva lista de reproducción Academia de Airsoft, que es un poco parecido, pero con sus títulos en inglés, un poquitín reenfocado, un poquitín más modernizado, en fin. Os voy a poner todos los enlaces ahí abajo, como siempre, para que le echéis un vistazo. Sobre todo a los que llevan sus títulos en inglés. Para que veáis no solamente lo que dice, que va a ser muy parecido a lo que digo yo, con una serie de cambios en terminología, una serie de cambios adaptando el conocimiento que él menciona al mundo de Airsoft en España. Y también, para que veáis eso, cómo es el Airsoft en Rusia, para que veáis cómo se toman ciertas cosas que aquí no hacemos todavía, o no queremos, o no nos interesan, o no podemos por casi siempre dinero. Porque disponibilidad de ciertos productos, aquí sí, allí también, allí sí, aquí no. Ya entraré en eso. Entonces, voy a empezar por lo más bajo, y voy a subir a lo más alto, con qué tipo de jugadores. Voy a empezar por la turba. La turba es un poco lo que yo soy aquí ahora mismo. Esto es el aspecto que tiene un Airsoft al que le suda muchísimo la polla su aspecto. Lleva una conmación de Leopardo como podría estar llevando ahora mismo un chándal. Podría estar llevando, yo que sé, un pijama de Pikachu mismamente, y no sería un poquiamonojo. Un jugador que es turbero, le da igual su aspecto, le da igual absolutamente cómo es el mundo de la recreación. No buscas de clase ni tipo de recreación ni de temática, pero aparte de eso, tiene algo que te dan... Como que te saca a ti del juego. Por muy bien que tú vayas, como que te saca a ti también del juego. Mucha gente se queja cuando me ve así. Me dice, tío, eso cabrón, te has tirado la puta con más. Si de Leopardo no tendrás uniformes, hijo de puta. Tienes el Tiger, el Multicam, el no sé qué, no sé cuánto, y vas con el puto Leopardo. Y digo, vamos a ver. Este es mi uniforme de protesta. Lo he llevado dos veces a dos partidas y ha sido en modo de protesta por pequeños detalles que no me han gustado. Porque yo nunca me iba a quejar, nunca me iba a jugar mal. No, no, yo voy a ser fair play a tope, buen rollo, me lo voy a pasar bien incluso, pero voy a protestar porque algo que no me ha gustado ahí, y voy a decir, vale, esto, me voy a poner Turbero a tope y me pongo la gama de Leopardo y vamos para adelante. Es como una especie de, es trolear una partida prácticamente a propósito. Hay gente que lo hace sin querer. O sea, o que lo hace porque es así. A mí ya digo, lo que me, la imagen de Turba que a mí se me viene y probablemente eso venga a muchos de vosotros es un tío con un Crytek, porque es el camuflazo que yo ahora mismo más odio, en todas las variedades de Crytek, chino, por supuesto, de la mínima calidad posible. Probablemente un chaleco negro o de un tan muy muy claro que se nota que es chinísimo a muerte, ni siquiera pintarlo con sparring un poquito para disimular. Muy mal ajustado, por supuesto, el Ciras por la polla, un Ciras coquilla. HPA, la réplica con HPA, o sea, cero preocupación por la equipa, pero la réplica se ha gastado sus mil pavos en meterle HPA ahí a tope, que la réplica llegará a 30 metros, que eso me lo ha hecho gente, me ha dicho, yo probé un avión HPA y no tenía el hop-up bien y la réplica no tenía precisión. Mucho pum pum, pero poco pegada. Una máscara de estas protectores faciales, de estos bozales, una gafa sobredimensionada, una GoPro, una en la cabeza, una en el chaleco, una en la réplica. Y una escopeta, de secundaria, una escopeta en la espalda. Eso para mí es la máxima expresión de turba a nivel de hoy. Que muchos diréis, Russo, llevas una coma chido de Leopardo. No me jodas, que yo voy de Crytek y hoy bien. Odio el Crytek, lo siento muchísimo, pero prefiero mil veces de Leopardo que el que... Ojalá se cambiara todo el Crytek del mundo por Leopardo. No siempre un jugador turbero va a ser un elemento así de aspecto, sino que muchas veces el turbero va a parecer un Pokémon o va a parecer incluso un modelador, que ya lo veremos más adelante. Pero le vais a decir que recrea. Por ejemplo, yo aparezco a lo mejor no con esto, pero con un de ciertos tres colores y digo que voy de Sil. Con un... un Tasminian Tiger y me vas a decir hijo de puta, tú no vas de Sil. Tú vas de un tío que lleva un desierto de tres colores y un Tasminian Tiger cherry que me cagó en Multicamp. Eres un Pokémon. Y yo te voy a decir... No, 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 yo no creo Sil. Mira mi hija 36. O mírame acá. Es el tipo de gente que dice yo voy de Sil y llevo lo que quiero porque los Sil llevan lo que les da la gana. Es el Farb. También se lo hace como Farb. Que es una... Son una Sil. Los voy a dejar en el enlace en Wikipedia de lo que significa Farb. Que se dice mucho en el mundo de la recreación. Sobre todo en origen británico. O sea, sobre todo en inglés, en Estados Unidos y en Reino Unido. Y es un término muy importante, ¿no? Básicamente es... Creo que significaba... Eran siglas y tenían varias opciones y proviene de la recreación de la guerra civil y básicamente era... O sea, de la guerra civil americana. No de la de España. Venía a significar algo así como... Compras sin saber o... Viste, o sea... Como le sale a punta la polla y dice que lo que le sale a punta la polla. Eso es la turba. Lo malo. Eso es lo malo de leer eso a nivel de aspecto. Luego, un turbero puede no jugar mal. Pero a mí me gusta pensar que el turbero que juega bien y que va a ir a las partidas se acerca más al tema Pokémon. Vamos al tema Pokémon. Pokémon es que la equipación no te rompe la estética. Voy a poner un ejemplo. Yo qué sé. Un Woodland, un RRV verde y una M4 llena de accesorios. El tío no recrea nada. El tío no ha de normal. Va de una temática americana, sí, pero es un Pokémon. No va de nada concreto. Por ejemplo, yo me pongo un... un... un Gorka, mi Signum y mi AK con Raila. Yo voy de Pokémon. Voy de Pokémon ruso, pero no voy de ninguna unidad ni parecido. Yo no puedo decir que voy de la Tierra transportada porque eso de un Gorka con un Signum, que el Signum se supone que es más nuevo, más de tal, con un tal, que luego me dirán es que había una foto una vez. Aparte de AK-105 en mi caso, que es más cortito. Me dirán, no tío, tampoco vas de FSB. Si voy con mi AK-FSB y con mi Signum que no lo usa nadie y con un Gorka que usa un distrito, el distrito occidental de Espesnas, que hay una foto de un desfile. Yo soy un Pokémon. Ya digo, yo soy Pokémon y mi equipo, mi... En el Buen Granada, el clube en el que estoy somos Pokémon porque nuestra temática es inexistente. Nosotros vamos de verde oliva precisamente por eso, porque el verde oliva es neutral. Tú ves a un tío de verde oliva con una K y no te rompe la vida. Ves a un tío de verde oliva con un M4 y no te rompe la vida. Con un G36, con un AO, da igual. Incluso con un M16 Vietnam no te rompe tanto la vista y, de hecho, muchas veces hemos ido así. Ahora, ves a un tío con... con un árido... O sea, con un árido español con un... ¿Qué te digo yo? Un JPC y un... ¿Acá? Y ahí ya es donde está el tema. ¿Va turba o no va turba? Yo digo que no. Yo digo que no. Mucha gente va a decir que sí, que va a decir, tío, es que no tiene nada que ver, es tío, JPC ahí por la cara, árido español pincelado o incluso español antiguo y una K. No sé si usted lo español con una K, digo, pero bueno, deja a los chavales que caminan, deja a los que camelen como ellos camelan. Si camelan, pegarle un poquito el árido pincelado o el JPC y la K. Pues habrá que dejarles que lo hagan. Ahí está donde quiero que se vea esa polémica y donde quiero que me digáis vosotros qué opináis. Punto uno. ¿Cuándo un Pokémon se convierte en Turbero y cuándo un Turbero pasa a ser Pokémon, ¿no? Como es un nivel un poquito más, más, más bien. Para mí, y aquí es un punto algo raro, es que hay que mirarlo desde fuera, desde lejos, con su equipo, su club. Imaginaros, imaginaros eso, imaginaros un club que van de temática americana, sin recrear. Pero uno va Super Seed de la muerte con su AOR 1, con su LBT 6.000, ¿cuál era? 6.094, no sé, 6.091, no sé qué. Con su casco Offscore Haikud, no sé cuánto, con su MK18 Mod 1, tal, o con su lo que sea que lleven ahora, que sinceramente no estoy muy puesto en eso. Luego tienes a un tío que va de Alice, un tío que lleva su Bullion M81, su Trincha LC2, o su LBV, como sacaba yo una equipación hace poco para la partida de la Pecan Pilan. y ese tío, pues yo digo, los dos van guay, cada uno por su lado, incluso puede decir uno que modelan. Pero, luego te encuentras a uno con un Zyra Chinorro, un Marpa Chinorro y una M4, pues yo qué sé, rara, con cosas raras, y es tú, bueno, es un Pokémon, no pasa nada, pero los ve a todos de lejos, nos hemos apuntado a una partida, tal, y vamos a jugar de 3 de Castor, pero vosotros sois, vosotros vais juntos, sí, 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 mira, si vamos todos americanos de Castor, wow, turba, para mí eso es turba máxima, cuando el equipo no es capaz de medio ponerse de acuerdo, para ir iguales, es que para eso para qué haces un equipo, para eso, cada uno por su lado y ya jugáis juntos en el campo, pero ahí no estáis haciendo una cohesión, mola, pues cuando van los tíos todos iguales, nosotros cuando aparecíamos de verde, con nuestro RRV, que todos tenemos un tipo parecido, yo uso el Signum, tenemos más o menos un aspecto parecido, a pesar de que, obviamente, pues diferentes prendas de cabeza, diferentes réplicas muchas veces, pero bueno, estos van juntos, son Pokémon, pero se nota que van juntos, aparte, parche en el mismo lado, uno que tiene un parche aquí, otro que tiene un parche aquí, otro que tiene un parche aquí, otro que tiene un parche aquí atrás, cosas así, ahí para mí está ahí la diferencia entre turba y Pokémon, luego yo digo, muchos equipos de Pokémon que van, con lo más asequible, con lo más barato y lo más práctico, a pesar de que no tenga nada que ver, por ejemplo, lo más normal es que pongan un uniforme surplus, por ejemplo, un desierto de PM, estoy pensando ahora mismo en Artemisa, un club de motriz que juegan con nosotros, que son los putísimos amos, que son Pokémon, pero son buenos Pokémon, porque tienen una, tienen facilidad para entrar, es barato hacerse su equipación porque si estás empezando y quieres empezar con ella, pues te van a decir, mira, cómprate un uniforme de PMD que te costará unos 20 euros, supongo, porque el surplus es de segunda y aparte es buena calidad, cómprate un chaleco tan, me parece que utilizan todos chalecos tan, no sé si permiten chaleco verde, y el que más te guste, el que más, sea más cómodo y la réplica, por el que más te guste, si quieres un M4, si quieres un TPS, si quieres una K, da igual, lo que tal, y tú los ves con el mismo parche, todos en el mismo lado, más o menos, van todos, y tú dices, pues esto es una Artemisa, van guay, alguno que está a lo mejor que acaba de recién empezar, pues sí que lleva todavía el gorro de normal, no lleva un gorro, no lleva un gorro de colores válidos, etcétera, etcétera, pero eso es temporal, eso no pasa nada, todos tenemos un momento turbita, y nos lo quitamos de medio lo más rápido que podamos, hay gente que se mantiene con sus cojones y tiene razón por sus huevos, que da igual, que son super snippers y tienen scope cam y van por ahí en chándal pegando brincos, eso sí que es turba, eso sí que, los snippers que van por ahí en chándal pegando brincos y grabando el hit, 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 eso sí que es turba, ahí estamos ya, eso ya es turba de rol también, eso también hay un montón, vamos a pasar ya al nivel de entrando en recreación, temática o modelación, ¿vale? esto es el nivel de entrada, esto digamos de, de ok, soy un Pokémon, o directamente, no soy ningún Pokémon, todavía no puedo hablar eso, pero quiero hacer algo guay, pues tú cojas y elijas lo primero, ¿no? ¿qué quieres hacer? ¿no? Aquí es cuando surge la polémica porque hasta qué punto puedes ampliar, yo por ejemplo digo que tú no puedes hacer temática de un país, como decir, voy de ruso y llevo cinco cosas aleatorias rusas, que utilizan cinco unidades aleatorias rusas, las junto todas y me sale, me sale un Pokémon, en el mejor de los casos, en el peor de los casos me sale turba, porque te sale, te dicen, claro, a ver, el FSB usa multicam, entonces yo cojo mi multicam chino, me compro un, que me parece que era, se pillaban, me compro un smerch o algo así, y voy de todo, a la vez, y una AK-47, esto más por culo de madera, porque me gustan los AKs de madera, uff, ahí, chungo, pero si haces lo que, por ejemplo, en la del otro día, era temática, solamente fallaba, con el AKMS, no fallaba, era la típica temática, por ejemplo, reconocimiento del ejército, entre el 2005, y 2010, más o menos, era la equipación esa, o 2005, o 2012, más o menos, la que saqué el otro día, os voy a dejar también el enlace, para entrar en esa temática, para entrar en ese estilo, puedes poner, por ejemplo, somos de temática, operaciones especiales, americana, en la década, de partir de 2010, pues, hay un artículo buenísimo, sobre esto, en un blog, llamado, Gear para Dummies, que es, es de lo mejor, que podéis leer más, en español, por supuesto, de lo mejor, que podéis leer, en este tema, de sobre todo, temática, de haceros una equipación, que sin ser, recreación, ahí, ir bien preciso, os permite, libertad, o sea, aparte, hay un montón de enlaces, os voy a poner el enlace al blog, que va a ser muy importante, para interesaros en temática, creo que, súper, súper ideal, sea, súper ideal de la muerte, y, y ahí es lo que tenemos, en, en temática, temática es eso, cojo, un rollo, concreto, americanos en Vietnam, americanos de los años 80, británicos, SAS, operación, Nimrod, del black kid, que también hay un, hay un, hay un desto en gear, para domic, eh, seal con hour 1, seal con hour 2, y tenéis un pan, 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 está perfecto para los clubes, hacerse un club de temática, es lo más, apropiado, creo que podéis hacer, si os interesa hacerlo en serio, y si tenéis, mmm, el corazón para hacerlo, porque ya lo dije antes, Ayrsoft va con cabeza, Milshin va con cojona, y, recreación, va con el corazón, no metáis a vuestro club, ni en temática, o modelación, ni en recreación, o reconstrucción, si no estáis totalmente convencidos, de que todos tienen, las ganas, el tiempo, y el dinero para hacerlo, porque es un pozo sin fondo, es ridículo, la pasta que os podéis gastar, incluso, en una equipación, normalita, en comparación con lo que os diría, con una equipación normal para jugar, que sería eso, un, un RRV chino, por 30 euros, un informe, surplus, bootland por 25, 30, 40 euros, y la réplica por 100 y pico euros, y a jugar, y aquí empezamos ya, que si la réplica por 300, que si los accesorios, por no sé cuánto, que si el uniforme, se monta en 100, casi, que si el chaleo, si el portequipo se monta en 100, que si te más, chuches, varias, y te montas en otros 200 más, y aquí no hemos llegado ni a los cascos, ahora llegamos a recreación, última parada, recreación es, una unidad, un año, un conflicto, o una, lo que sea, hay infinidad de cosas para recrear, por ejemplo, una popular, últimamente, en temática rosa, es, aparte hay un montón de referencias, es súper cómoda para hacerla, un buen entry level para recreación, es la famosa gente amable, o hombrecillos verdes, de Crimea, en febrero de 2014, de la noche a la mañana, en la ciudad de Crimea, que era Ucrania, y ahora es Rusia, aparecieron un montón de hombrecillos verdes, o sea, hombrecillos con flora digital, o MR, como lo prefieras llamar, sin parches, con pasamontañas, a los que, cuando les preguntaban por la calle, de dónde vinan, dicen, no sé, ¿tú quién eres? No sé, ¿qué haces aquí? No sé, fue, fue, la anexión de Crimea, ¿no? La famosa operación de anexión de Crimea, hay un montón de fotos, porque estaban por las calles patrullando, aún no se sabe exactamente, qué unidades fueron, por eso, se habla de gente amable, no se habla de, tal unidad, porque aún ha pasado, joder, ha sido hace dos años, no se sabe todavía, suficiente, sobre esa operación, sobre quién participó en ella, sí que hay algunas, ideas, conjeturas, con mucho fundamento, pero digamos, se lo están tomando mirada ligera, porque eso se puede desmentir, puede cambiar, se puede desclasificar, es pronto para eso, lo que sí que hay, es una situación real, una unidad tangible, presente, real, en una época, en un momento determinado, ¿no? Que es febrero de 2014, anexión de Crimea, gente amable. Tenemos que irnos, a todo lo que llevan, a hacer una lista, ver un poco, todo lo que llevan, que se han hecho, se han analizado un montón, en las fotos, hay como 400, 500 fotos, de los mil y pico días, que estuvieron allí, podemos ver un poco, equipamiento estándar, sobre todo, muchos uniformes pre-VKBO, podemos ver, los portaequipos, 6B23, si no me equivoco, los cascos, 6, no sé qué, M, joder, no me acuerdo, no es mi, no es mi, no es mi conflicto, yo estoy con la parte de Siria, yo estoy con la, con la posterior, con 2016, que parece que van iguales, pero son diferentes, tienen cosas muy diferentes, y que de hecho, casi nada de una equipa, se puede trasladar a la otra, la otra es pre-Ratnik, y esta ya es más tirando a Ratnik, ya casi terminando, por así decirlo, y hay buena diferencia, entre una y otra, y ya digo, requiere muchísimo, muchísimo investigación, saber, qué tipo de gente es, qué tipo de perfil tienen, en su vida real, ya digo, qué tipo de selección pasan, qué tipo de entrenamientos hacen, en qué tipo de operaciones toman, en qué tipo de operaciones participan, es un mundo, y ya digo, individualmente, es difícil, yo lo que estoy haciendo individualmente, me está costando lo suyo, y eso que esta es la fácil, o sea, equipo, ya digo, en el de la temática rusa, equipo muy barato, muy fácil de conseguir, últimamente, barato, y, y coño, todo original, tal, perfecto, hay una polémica, en el tema de reconstrucción, y recreación, que es lo que, hemos estado hablando, bueno, no se habla tanto como debería, pero, crea mucha discusión, muchas veces, ¿es necesario que todo sea original, en recreación o reconstrucción? Porque en temática no, ¿vale? En temática, una buena réplica, una buena copia del equipamiento, de hecho, por ejemplo, ya digo, en Guiar para Dummies, hay un montón de enlaces a Flia, hay un montón de enlaces a tal marcas, que son Emerson, TMC, las buenas, ¿no? Que son buenas réplicas, que se han mirado bien, dicen, bueno, esta sí está bien, esta no está bien, he dicho, esta sí mola, esta no mola, en temática, las réplicas de equipo están perfectas, pero en recreación, se supone, que hace falta Guiar original, aquí yo voy a decir, si lo puedes conseguir, si no es sangre, si no es un cuerno de unicornio, porque que puedas conseguir un chaleco, yo que sé, ahora mismo no se me ocurre cuál sería la pieza de equipamiento más difícil de conseguir, en una, porque muchas de las cosas que utilizan ciertas unidades de vanguardia, por ejemplo, americanas son bastante, esto, ¿cómo se llama? Son comerciales, entonces se pueden comprar directamente, lo que sí que son caras, por ejemplo, uniformes críe precisión, son caras de cojones, se pueden conseguir, se consiguen, pero, son carísimos de cojones, yo no voy a ser quien diga, que un tío, que ha copiado una equipa, por ejemplo, a ver, ¿quién usa, quién usa así críe multicam, a día de hoy? Alfa, les voy a decir, Alfa, un tío que recrea Alfa, con un críe de Emerson, o con un críe de Predator Gear, o con un críe de lo que sea, se mapó, voy a decir, tío, te lo doy por bueno, coño, o sea, estás de puta madre, o sea, es que, son 400 pavos, con las rodilleras, el uniforme, hay diversos precios, yo no sé quién dice, son 200 pavos uniformes, ¿dónde? Yo lo compro ya, yo estoy viendo 300 euros, 400, segunda mano, te quedas loco, con críe que te quedas loquísimo, y luego, por ejemplo, chalecos, para Alfa, el chaleco Ford Gladiator, es súper jodido de conseguir, y hacen buenas réplicas, hacen réplicas aceptables, yo los acepto, me parece fantástico, el mismo Defender, yo tengo un Defender 2 Low Profile original, pero, me parece que la réplica es igual de buena, que valen igual, ojo, pero que hay muchas veces dificultad para conseguirlo, tienes que buscar y tal, y, yo digo eso, si puedes conseguir el guía original, inténtalo, pon el esfuerzo, pero si ves que no es para ti, intenta conseguir una réplica buena, que cumpla la regla de los 5 metros, que a 5 metros no se puede diferenciar, y 5 metros no es nada, 5 metros el tío está aquí al lado, si es una réplica mala, si es un BDU de Miltex, ¿sabes? Pues no te vale, por una equipa Vietnam, por ejemplo, salió el periodo que he cometido en el pasado, junto con todo mi club, y por eso dejamos de lado, la estética de Vietnam, porque nos dimos un canto en los dientes, que se suele decir, a lo American History X, y la cagamos, pensábamos que podíamos hacer recreación, y no podíamos hacer recreación, ni siquiera llegábamos a temática, porque es que no daba, estoy intentando ya ahora, más o menos, poner en cauce la equipa Vietnam, y ni eso, es que paso, porque aparte la comunidad de Vietnam está llena de gente que, que sí, que son más coleccionistas que otra cosa, que no son jugadores de Airsoft, ni siquiera, y cuando llegas del Airsoft, a hacerte una equipación para jugar, pero que sea buena, te miran fatal, te hablan fatal, y desde esto, yo paso esta mierda, yo no necesito a esta gente, yo vengo aquí para que sea un hobby, yo no vengo aquí para que se cagan en mis muertos, yo voy aquí de casual, voy a intentar hacerlo bien, pero no voy a ponerme así, entonces, me interesa mucho vuestra opinión, sobre todo lo que he estado comentando aquí, porque yo mismo, como podéis ver, no lo tengo muy claro, yo mismo tengo mis dudas, ¿cuándo acaba la turba, y hay un Pokémon? ¿Qué os parece esta clasificación, que es importado desde el Airsoft ruso? ¿El término Pokémon debería ganar importancia, en la comunidad de Airsoft de España, o creéis que es una decisión necesaria, para qué clasificar jugadores, para que eso está feo, podemos decir, creéis que la separación entre temática, o sea, modulación o temática, y recreación o reconstrucción, que son estos dos grupos que he dicho, más genérico, usan réplicas, más económico, bueno para equipos serios, mucho más preciso, requiere mucha investigación, casi siempre equipo original, mucho más caro, súper difícil incluso para los equipos, con más presupuesto, porque incluso aunque se lo puedan pagar, van a decir, yo no quiero ir de esto, yo quiero ir de lo otro, esto es más cómodo, esto me gusta más, lo típico que suele pasar, para gastarme 400 pavos en un crie, me lo gasto en copas, todo se ha visto, todo se ha oído, no hay ningún problema, así que, ya digo, os lo dejo a vosotros, y lo vamos comentando abajo, o si habéis visto este vídeo en Facebook, pues, si lo he puesto yo, os voy a leer, si no lo he puesto yo, o no os tiene ese grupo, o lo que sea, no voy a poder leerlo, así que por favor, remitiros a YouTube, vía comentarios, y ya está, hasta aquí todo por hoy, muchas gracias por ver, y hasta luego, Geekku.